Confirman que tras la palabra que hizo un directivo del FC Barcelona sobre Vinicius, Florentino Pérez se habría puesto en contacto con el FC Barcelona para ver si iba a haber algún tipo de disculpas públicas por parte del club. Y tras no haber ocurrido esto, ya sabemos que Florentino Pérez ha decidido no viajar para evitar mayor tensión, incluso por todo lo que está ocurriendo por los directivos del FC Barcelona que están intentando calentar al máximo el Clásico. Y bueno, Florentino no quiere mayores problemas, tampoco cree que sea la mejor situación ir a Montjuic en ese partido frente al FC Barcelona por las cosas que están saliendo sobre el propio Barcelona. Y también es lamentable, en el Real Madrid lo definen como lamentable las declaraciones. El tuit que puso Miquel Camps sobre Vinicius, el directivo del FC Barcelona, y consideran aún peor que el FC Barcelona no haya hecho unas disculpas públicas.